Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jody Nelanderos y me encuentro en la toma de tequila Jalisco. Hoy quiero invitarlos a que vengan a conocer este parque acuático tan a gusto, tan rico, tan fresco. Hay naturaleza exuberante. Ahorita en la parte del video van a estar viendo los lugares. Tenemos asadores, venden trajes de baño, pelotas, cerveza, pueden traer comida, pueden traer botana. No traigan botellas de vidrio. Contamos con 10 albercas super grandes, pueden traer su comida, es totalmente libre el ingreso a la vida que quieran traer. La ubicación, busquen la ubicación en el mapa, pongan toma de tequila Jalisco y les va a dar la ubicación exacta en Google Maps y les va a poner su ruta directa. Estamos en Tequila Jalisco yendo hacia Magdalena, saliendo por donde está el restaurante El Mar 2. La gana a la derecha, porque uníquense al 374-74-286-36. Llámenos y si no les contestan no se desesperen porque la línea está muy poco saturada. El agua es templada, está muy rico, hay una cascada natural. Toda el agua de todo el parque acuático es totalmente natural, nace aquí en la toma del agua, no es agua estancada. Los precios es adultos 100 pesos, menores de edad 80 pesos, niños menores de 2 años es totalmente gratis. Estos precios son vigentes a partir del 16 de marzo, para que chequen ahí con su familia y se organizen y se vengan a Tequila. Los horarios amigos para que se vengan y aparten su lugar, el lugar está súper amplio, desde 7 de la mañana a 6 y media de la tarde. Esperamos en la toma de Tequila, un lugar súper, súper a gusto, súper agradable. Cortamos con bastantes asadores amigos para que vengan y hagan su carne asada y a toda su familia. Y en la tienda tenemos, les repito, tenemos cerveza, tenemos pelotas para que vaya con el agua, tenemos trajes de baño, botanas, pueden traer su comida. Pueden traer cualquier bebida, que sea en lata, nada de vidrio, pueden traer todas sus cervezas que ustedes quieran. No se permite el ingreso a mascotas por higiene. Yo soy Johnny Landeros, nos estamos en Tequila, Jalisco, en la toma de Tequila, Jalisco. Bye. Vénganse, hay auto y estacionamiento, hay tren de estacionamiento. Vénganse, hay nutritionistas, hay tren de estacionamiento. Vénganse, hay��면印 不要 eine деревa de tequila und vänttas que ya esمeticsen. Venez willen creem動,quéatch kalian es able safari, que ves faire un desрокographier. Fug요ienie es ferrite-欲 Taken. Sen maravillaje. Paranálise. Congress esando la mano, en brocala elanti macho está en is прис quadrantos que 25 kilos, no maravillaje. Gracias por ver el video.